Como consecuencia de esta pandemia, las reparticiones públicas en su mayoría están cerradas, solamente se están prestando los servicios esenciales y con un 50% de su capacidad operativa. Y es por este motivo que la Municipalidad de Santa Fe estableció una nueva línea de contacto con aquellos ciudadanos que requieran hacer algún planteo o alguna denuncia con relación a Defensoría del Consumidor. No se trata de un 0800, es una línea de WhatsApp que va a estar habilitada desde el próximo miércoles, que va a funcionar de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Si tenés tiempo, anótala, es el teléfono 342-531-5450. Esa es una línea entonces en la que vas a través de mensaje de WhatsApp, vas a poder plantear la situación para que después entonces los funcionarios puedan dedicarse a tu denuncia. Si lo quieres hacer vía e-mail, bueno, como siempre hay otra vía alternativa que es Derecho y Vinculación Ciudadana, arroba santafesciudad.gov.ar En el marco de esta coyuntura que estamos viviendo relacionada al coronavirus, hemos puesto a consideración de los vecinos y vecinas de la Ciudad de Santa Fe un WhatsApp, un número de teléfono WhatsApp, a pedido del Intendente Emilio Jatón de generar herramientas para estar cerca de los vecinos y poder brindar respuestas ante distintos inconvenientes. Y en este tema puntual, para aquellos que tengan algún tipo de duda relacionado a problemas como defensa del consumidor o usuario, puedan comunicarse de lunes a viernes de 8 de la mañana a 16 horas. El número de WhatsApp es 342-531-5450. Repito, 342-531-5450. Solicitamos que sean mensajes para poder recabar esa información y profesionales van a estar respondiendo a esas solicitudes y asesorando ante estos inconvenientes que puedan tener. También hemos puesto a consideración un mail que es derechos y vinculación ciudadana, arroba santafesciudad.gov.ar para que ayer también puedan transmitir sus inquietudes o hacer sus planteos.